Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es comida, hoy martes, comida sana. Vamos a hacer un postrecito un poquito diferente, rico, especial para el otoño, más si hace fresquito, porque el fresquito es algo que no podemos adivinar en nuestro país. En junio puede hacer 40 grados y en febrero, ustedes se acuerdan, llegamos a 15 grados, así que nuestro país así, de las sorpresas. Pero este postrecito yo sé que les va a gustar, postre de ricota, oliva y miel. Y vamos a hacer una salsita también de miel y de oliva para endulzar y para humedecer un poco este postre. Y esta no es receta mía porque yo soy una defensora y quiero usar el término que usaba la querida Choli de Terrea, que siempre la nombro porque fue una señora que hace poco falleció, tan respetable, tan maestra de maestras en la Argentina y me podía alardear de que fue una persona que yo le quise mucho y que ella también me apreció mucho, igual fue amiga de mi madre. Ella siempre decía yo no me pongo plumas ajenas. ¿Qué decía con eso? Que cuando no era receta de ella, ella reconocía al autor, cosa que en gastronomía cuesta mucho, falta mucho. Acá en nuestro país, aquí en el Centro Barófalo usamos recetas, por ejemplo esta receta que es del gran querido profesor mío, el gran Gato Dumas. Esta receta yo aprendí de la mano de él y ahora le quiero transmitir a ustedes, pero reconociendo, porque así debe ser. Así que vamos con esta receta del profesor Gato Dumas, ¿le parece? Ya comenzamos, les espero en un minutito. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. ¡Gracias! Para que tus guisos y paellas sean más deliciosos y nutritivos, usa Arroz Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechu Burger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos con muchas ganas. Lo primero que voy a poner puede ser margarina. Y nosotros usamos margarina o materia grasa, por eso decimos cocina, pero no decimos una cocina light, no podemos decir esto ni darle. Pero sí, ahora acá yo voy a poner azúcar. Puedo poner edulcorante para horno, claro que sí. Y acá ya pongo la ricota. De manera de hacer este cremage, ya con la ricota. Así. Estamos. Perfecto. Hago esto, lo que llamamos cremage. Y para ir saborizando desde el vamos, ralladura piel de naranja. Porque la naranja con la miel de abeja, que tiene buenísima primicia. Y con el aceite de oliva, ustedes no saben lo que queda. Entonces, si yo acá ya voy presionando este sabor a naranja contra la materia grasa, la ricota y el azúcar. Imagínense lo que va a quedar. Esto es lo que llamamos cremage. O pomada también le dicen. Así. Esto es muy importante, este paso. Ahí voy. Una vez que obtuve este cremage, acá van yemas. Ahí estamos. Entonces, integro. Imagínense si nos va a quedar rico todos los ingredientes que ponemos. Y nueces. Las nueces. Yo aprendí con nueces. Con las almendras, les cuento, queda riquísimo también. Y pueden ser molidas ya tipo harina. O así, picaditas, pero pequeñitas. Esto queda riquísimo. Yo voy comiendo y cruz, cruz. Voy mordiendo la nuez. Ahí está. Nuez, ricota, yemas, naranja. Una combinación excelente. Se va a cocinar como si fuera un flancito. Listo. Acá. Harina. Yo no uso harina leudante. Harina cuatro ceros. Voy poniendo. Integro. Qué poca harina lleva. Si yo a lo mejor le pongo almidón de maíz, en vez de harina, pueden usar personas que padecen C, ¿verdad? Que tienen intolerancia al gluten. Personas celíacas. Ahí voy. Y pongo todo. Así. Muy poca harina. Mezclo. Yo estoy... Vieron ustedes que estoy como aplastando. ¿Saben por qué? Porque de repente encuentro algún bloquecito, no se dice bloque, un grumito de ricota. Pero eso no importa. Yo puedo también mixar la ricota antes. Voy a separar. ¿Saben por qué? Porque quiero darle un poquito de aire a estas claras. Para integrar. A esta altura. Prendo el horno 160 grados. Y empiezo. Vamos a hacer un poquito así. Quiero darle este. Esto es por eso batir. ¿Qué es batir? Integramos aire. Y entonces va a quedar más liviano. Sigo batiendo un ratito y volvemos en un minuto. Tenemos las claras batidas que voy a integrar acá. Pero mientras tanto ya quiero hacer la salsita. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Yo traigo acá miel. Acá tenemos indemiel. Buenísima miel de abeja. Y voy a poner aceite de oliva también. Vamos a poner igual cantidad. Aproximadamente dos cucharadas. Aceite de oliva. Por supuesto, un buen oliva. Azúcar. Azúcar impalpable. Y uno. Dos. Acá. Muy bien. Con esto, entonces, voy a fundir así. Acá yo puedo también saborizar con naranja si quiero. Voy a entibiar, esto no necesita cocción, solamente entibiar. Y acá tengo, está riquísima, salsita de oliva, miel. Ahí estamos. Apago ya. Esto está. No quiero que se cocine. Ahí estamos. Perfecto. Esta salsita para humedecer lo que tenemos que humedecer acá, después. Para presentar acá, voy integrando. Primero, la mitad. Integro. Esto le va a dar livianidad a la preparación. Le va a dar aireación. Movimientos envolventes. Perfecto. Una vez que integré esto, ya queda más liviano. Y entonces, ahora voy a poder hacer con más cuidado la segunda parte, que es integrar toda la clara. Perfecto. Acá estamos. Acá estamos. Voy a poner en estos moldecitos de silicona. Pueden ser moldecitos de muffin, tortitas pequeñas, de tarteleta, moldes de tarteleta. Ahí estamos. Perfecto. Tres cuartas partes voy a cargar. No más. Vamos. Así. 160 grados. Corno precalentado. Aproximadamente 15 minutos. Después ya empiezo a completar. Se va a ir moldeando. Ahí. Y así. Un postre que inclusive se puede servir tibio, igualmente frío o tibio, es delicioso. Pechumilas. Crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón. Deliciosamente natural. Dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. Metaca S.A. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué divertidos y nutritivos bocaditos de pollo! ¡Muy fáciles de cocinar! ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Aquí tenemos estas tortitas, tenemos la salsita. Yo puedo ir bañando un poquito para que tenga una humedad esta salsita de naranja, oliva y miel tan rica. Ya está, queremos que les guste un sabor diferente, naranja, ricota, miel y aceite de oliva. Una cocina sana, productos naturales, tenemos miel, aceite de oliva, ricota, nueces. Todo lo que verdaderamente nos va a encantar al paladar. Espero que les haya gustado, nosotros no queremos que ir. Ahora sí, por supuesto, venimos sin falta. Mañana, 12 menos cuarto en punto. Les esperamos en el Centro Garofalo. Aquí estamos grabando. Les esperamos en el bazar, con los cursos, con sus propuestas, con sus comentarios, con sus pedidos. Nosotros con mucho gusto. Mañana, no se olviden, 12 menos cuarto en punto. Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!